Buenos días, soy Lucía Alonso, directora gerente de Hospital Universitario Quiro en Madrid. A continuación voy a dar lectura al parte médico número 3. Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos, ha pasado una buena noche y continúa con una evolución posoperatoria favorable. Ayer por la tarde caminó sin ayuda por el interior de su habitación apoyándose en un andador. La herida quirúrgica está limpia y sin evidencias de inflamación. El Rey continúa hemodinámicamente estable y sin fiebre. Los estudios analíticos reflejan la buena evolución del paciente. Firma este parte médico el doctor Miguel Fernández Tapia Ruano, jefe del Servicio Médico de la Casa de Su Majestad el Rey, y el doctor Miguel Cabanela. El próximo parte médico se emitirá dentro de 24 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.